Es muy común el exigir el derecho al acceso de un recurso hídrico tan vital como lo es el agua, pero, ¿qué acciones se realizan para promover su cuidado y conservación? Pues bien, por el Día Mundial del Agua, diferentes entidades se vincularon con el fin de transmitir un aprendizaje vital, el papel que desempeñamos todos en torno al cuidado de los ecosistemas y lo que emana de estos. Nuestro stand para contarle a los niños y a todos los asistentes presentes por qué es importante el Parque Nacional de Todas las Orquídeas. Hablamos de esas generalidades como su ubicación geográfica, los municipios en los cuales tenemos jurisdicción, los principales ríos que nacen al interior de nuestro parque y también qué cuidamos y qué conservamos en el Parque Nacional de Todas las Orquídeas. El tema central que EPUC hizo resaltar hoy en el Día Mundial del Agua es en los mensajes sobre ahorro y cuidado del agua a través de un programa que nosotros tenemos elaborado que se llama el PUEA, que es el programa de uso eficiente de ahorro del agua. Innovación a la hora de querer dar a entender el mensaje fue lo que se evidenció, debido a que las actividades lúdico-pedagógicas no se hicieron esperar para lograr tanto en grandes como pequeños el despertar su conciencia ambiental. El paramo es muy importante porque ahí sacamos toda el agua que gastamos en nuestro municipio. Sin agua no hay vida, no hay flora, no hay animales. Cuidemos el agua porque sin agua no hay vida. Todo en la naturaleza es una conexión y como en el mes anterior no se celebró el Día del Oso de Antiojos, no se quiso dejar desapercibida la relación que hay entre el agua y esta especie. Se considera que donde hay oso hay agua, él vive en las partes más altas de las montañas, en las zonas paramunas o en los bosques altoandinos y andinos, entonces si cuidamos esas partes altas donde está la especie ubicada, donde es su hábitat, pues también vamos a cuidar y conservar tanto el recurso hídrico como esas otras especies de animales más pequeños, por eso es considerada una especie sombrilla.